¡El espantapájaros te va a destrozar, Batman! En serio, ¿por qué te importan estos animales? ¿Protestas ciudadanas? La calle es un campo de batalla, no tenemos hombres ni recursos. Bueno, mira quién ha venido. Hiedra, es el menor... Otra celda. Ahora que estoy encerrada, te sientes mejor. Estas paredes no me contendrán durante mucho tiempo. Aún así, si te haces sentir seguro, dejaré que te lo creas. De momento. Habéis tenido la oportunidad de marcharos y os habéis... Debes estar muy desesperado para encerrarme, Batman. Puedo verlo en tus ojos. Tienes miedo. Fue Harley la que me sacó de aquella celda en Bloodhaven. ¿Por qué no intentas arrestarla? Tiene un mínimo de cuatro hombres en el mercado en todo momento y un grupo de seis patrullando el perímetro. El edificio permanecerá cerrado. Solo podrán entrar o salir vuestros hombres, o Batman. Esos macarras creen que la ciudad es... No tienen idea de lo que habla. La verdad, no veo que haya muchas más opciones. Estamos solos. Vamos, coge el teléfono. ¡Venga! ¿Rachel? ¿Me oyes? Una granada de gas de la risa, una trampa aturdidora y un bate. Todos utilizados por la doctora Harley Quinzer, alias Harley Quinzer, durante su reciente ataque. Deberíamos usar esas armas en vez de dejarlas coger polvo en un rincón. Eso igualaría un poco las cosas. Toda ayuda es bien recibida. No soy político, señor. Eso no es asunto mío. ¡A la mierda! Putos burócratas. Estamos solos. Nos encargamos, Jim. ¿Qué tenemos? Tenemos incidentes por toda la ciudad. Cash, un resumen. Bien, veremos. Nada más. Es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo. Y luego está esto. Nos llegó un cadáver. No hubo tiempo para mirarlo mucho antes de la evacuación, pero los forenses estaban sorprendidos y asqueados. Además, varias personas han visto a Riddler rondando por la estación. Conociéndolo, no puede significar nada bueno. Mira, sé que estás ocupado, pero todo lo que hagas ayudará a salvar vidas. Está bien, Jim. Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros. Veré qué puedo hacer. Bueno, saberlo. Tengo un equipo registrando el Surge Loe... Este de gota. Me ocuparé de eso luego. Mi prioridad es el espantapájaros. Buena suerte, Batman. Fernández, aquí gordo. Nunca lo había visto tan de cerca. Sí, pobre desgraciado. Como descubre lo que hizo en el restaurante, no podrá perdonárselo jamás. ¡Eh, Batman! ¿El espantapájaros te ha dado para el pelo? ¡Me rompiste la muñeca por nada! Tenemos planes para ti, Batman. Sí que han mejorado este trasto. Apoyo a ello vio cómo se convertía en un tanque. Genial. ¡No te acerques! ¡Aquí, atrás! Buenas tardes, señor Wayne. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas. Pues diría que va un poco lento. Ya me imaginaba que diría algo así. Deme un momento y pondré en marcha la funda del poste de Manor. Gracias, los dos. Menos mal. Hasta más. ¿Quiere agradecérmelo, señor? Límite sea no salirse de la carretera. Te prenderé nuevas actualizaciones. Después de gota, tengo un mensaje para vosotros. A los vándalos que se quedaron atrás para saquear el cadáver a un fresco de la ciudad. Muy divertidos. Estáis bajo mi protección. A los cobardes temblorosos tras los muros de la comisaría, de ninguna manera se os perdonará. Y abajo. De hecho, ya he ganado. He vaciado tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas amenazas. Así de fácil he destruido la seguridad que proporcionabas. Y cuando amanezca, cuando Gotan ya cae en ruina y centra mi atención en el resto del mundo, el legado de Batman ya no valdrá de nada. Identidad confirmada. Entraré en la bad cueva y trasteaje con tus amigos. ¿Has conseguido separar los componentes de la mezcla? Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo he visto? Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Hablé con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si averigua que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Jim, ya sabemos cómo encontrar la base de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara a tus hombres. Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber. Vale. Robemos en una licorería. No pienso un hiemio al espantapájaros. Me gusta trabajar para los caras. A mitad del tiempo, amigos. ¡Vamos! 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 Cambio en el distrito Crowntron. Cambio. Cambio. Pero al igual que los niños que se supergen y olvidan, yo también he regresado. El generador está venido Tendré que darle energía a la antena directamente Hola señor Wayne ¿En qué puedo ayudarle esta vez? ¿Se puede desplegar el cabestrante? Funciona al 100% A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio claro Eso mismo pensaba yo Le leo la mente señor Wayne La batalla está en camino La batalla está en camino La batalla está en camino ¿Circulan rumores por Arkham City? ¿Creen que has cambiado? ¿Que lo mataste? Yo sé que no. Sé que hay niños que incluso Batman tienen miedo de cruzar. ¡No! ¡No! Bien, ¿cómo piensa subir el coche al tejado? Pensaré en algo. El cabrestante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, eche marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Wayne. Es único en su especie. El cabrestante... El cabrestante es la larga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tal vez pueda usar el cabestrante para buscar la forma de salir de este tejado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué les avisé, Batman? ¿Por qué estará a esos refugiados aterrados y no iban a escapar? No lo sabes. ¿Quién te asusta? ¿Quién te asusta? ¿Quién te asusta? ¿Quién te asusta?